¡Crapandu! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora sí Podemos seguir A esto lo vamos a llamar ¿Vale? Por favor Quiero Ayudando a alguien que ya conocías Vale, pues Sabes que va a ser esta misión, ¿no? Al menos ya sabemos Quien tiene la... Bueno, quien no, pero... ¿Dónde encontraron la SIG? Vale A ver O sea, es lo mejor de todo Que de repente vamos a tener que volver a hacer todo Para ir completando cositas del mapa ¿Cómo? Claro, porque Si no tenemos la armadura No podemos hacer prácticamente nada del mapa Porque hay velos Que no puedo hacer Es por lo que no estoy completando Muchas zonas ¿Sí que es cierto o qué? Esto concretamente sí que lo puedo hacer ¿Qué es eso? Vamos Que buen sitio No te darían ganas como de Venir en verano A pasar el día tranquilamente aquí Unas ricas vacaciones de verano No te dan como ganas A mí sí, la verdad Da como gustito Está como gustito Renín Aquí a pie de playa Con los espetitos Claro Estás lleno de Estás lleno de vecinos Todos muy majos No paran de llorar Pero eso porque no saben disfrutar Estoy lista para ayudar a otra de tus almas Bueno, bueno Qué productiva para ser mortal Cuéntame ¿Cómo te fue con el ateniense? Atenas, lo era todo para él Le evité saber la verdad Diste consuelo a un alma atribulada No podía decirle que una plaga destruyó todo lo que amaba Ah, la plaga Ah, la plaga Qué tiempos Tuve tanto trabajo que perdí a una mujer cuya familia no soportaba la idea de incinerarla Así que está aquí atrapada Así que está aquí atrapada Vaga entre los muros del pasaje de las almas aún afectada por la enfermedad La pira de Tánatos puede purificar a los difuntos Pero solo sobreviviría a tal sufrimiento consumiendo la flor del Asfódelo Una flor de Asfódelo Tienes suerte, mi pequeña mortal El caos que has desatado ha abierto una brecha entre el inframundo y el Eliseo Puede que allí encuentres la flor ¿Por qué es tan especial la flor del Asfódelo? En el Eliseo, ese paraíso perfecto y estomagante Todo posee algún tipo de cualidad Le llevaré la flor y me encargaré de que llegue a la pira Ten mucho cuidado Seguro que algo tan excepcional en este sitio como es el Asfódelo Llamará muchísimo la atención Ok Aquí estamos, vamos ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Para aquí ¡Corre! 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 ¡Bajar cabrones! ¡Corre! 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 ¡ accesible! ¡Youtube! Jórete, señor Vale Vale Aquí está lo que buscaba ¡Testicles! Me alegro de verte tan entero ¡Mistios! Sí, me gusta Nada intenta comerse a testicles ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a buscar una flor mágica Sonaba bonita Quería aceite de la flor bonita ¿La has visto? Me parece que en los sitios así no crecen flores bonitas Tienes razón Testicles es lo único bonito aquí ¿Eso es? Bueno, me alegro de verte La voy sin abrazo Pobre desgraciado, tío Me estás jodiendo A ese hombre no le sale nada bien Es que ni muerto Es que no le sale bien ni muerto, tío Es que a ti hombre no le sale nada bien Vale Vale Pues este era el último caído Eh... Eh... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquiles es fácil Lo primero que voy a hacer Es probar a dispararle En el talón No te voy a callar Sí, ¿qué pasa? Aquí... Vale Todavía no puedo Pero sí Por ahí es por donde Podré ir pasando, ¿no? De... Mapa en mapa Ah, por cierto Aprovecho de decir Que te lo iba a decir El otro día Y se me olvidó por completo O sea, lógicamente La... Lo... El tema de los Dioses ¿Vale? Aparte Sigue siendo muy distinto aquí Porque aquí no son dioses O sea Eso hay que dejarlo claro Sonisu Que para el ser humano Es un dios O sea Aprovecho para recalcarlo Porque creo que lo... O sea Me quejé en directo Yo también En plan A ver, ya no Pero eso es por... Pero no recalqué eso Que es importante Así que Aprovecho Y lo digo Casi me quedo más tranquilo Yo también ¿Cómo estoy? Soportan esto Los muertos Sí De hecho es esto Justo la mortal Que estaba buscando ¿Puedo ayudarte, Hades? Es curioso Como aquello Que es futil E insignificante Para unos Puede ser crucial Para otros Bien Más acertijos Mi querida esposa No ha sido la misma Desde la muerte De Cerbero Y me gustaría Verla sonreír De nuevo La flor La flor que recogiste Es la última De su especie En mi mundo Y resulta Que es su favorita Pero Caronte Quiere que se la dé A la mujer enferma Y tú Querías que ayudase A Caronte Vamos a hacer una cosa Tú me das la flor Y yo A cambio Te digo Dónde está Uno de los caídos A los que buscas Yo no quiero saber Nada de cosas De pareja Esta flor Es para la enferma Como quieras Pero mis perros Se cobrarán Su presa Siempre lo hacen Aléjate Por favor Estoy enferma Me envían Para ayudarte A ponerte mejor Nada puede curarme Incluso aquí La plaga Me persigue ¿Recuerdas algo De tu vida anterior? Sé que horneaba Un pan que olía Que alimentaba Es como un sueño Que no puedo ver bien Ni tocar No vamos a ayudar A Hades En nada Puesto que Si se le hubiésemos dado Lo que hubiésemos hecho Realmente Ah vale Es que como estábamos Hablando con Hades El dáselo Sería dárselo A Hades Bueno En el caso Voy a explicar Mi punto de vista Darle la flor A Hades Para nosotros Tener un beneficio En equivalencia Sería lo mismo Que apretar un gatillo ¿Cómo llegaste aquí? Recuerdo estar En la cama Ah vale Estaba Enferma Todo se puso oscuro Y luego estaba En un río Rodeada de gente Que esperaba Para cruzarlo Ah vale Vale Toma Cómete esta flor Te ayudará A recuperarte Me siento Distinta Me siento mejor Pero la plaga Sigue dentro de mí Te llevaré a un sitio Que puede ayudarte A mejorar aún más Hay un fuego Que te purificará Un fuego Seguro que me ayudará No me hará más daño La flor que comiste Te protegerá Si no hay otra forma Supongo que tendré que probar No me libraré Nunca De este mal Vale Joder Si no a ver En teoría Curarla Creo que no la va a curar La va a matar La única diferencia Es que con esa flor No va a sufrir Hola Estel Qué raro El fuego no da nada De calor No va a destruirse No va a Nowadays No va a destruir Bueno No va a destruir Oh Oh ¡Ah! 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 ¿Cómo que hay que quemarla? Pues mírala, ahí la... Ahí la tienes Este es el último directo de Assassin's Creed del año ¿Es verdad? Hoy es el último directo de Assassin's Creed del año Perfecto Sí, no, no, o sea... Oye, ¿qué pasa si me tiro yo al fuego? Ah, pues no pasa nada A ver, era obvio que íbamos a cerrar El año con... Con Doubles, ¿no? Quiero decir Que en sábado Y lo jugábamos sábados y domingos Así que... Era obvio Es verdad, terminamos Como vamos a empezar... Empezamos como vamos a terminar el año En la... No, es broma En Doubles No sé si mañana podré jugar No, problema El directo es largo Cuando tenga tiempo Ver él Y si no, no pasa nada Ah, bueno Vamos a por los siguientes Bueno, no, no hay problema tampoco Una familia devastada Por la guerra vaga Sin refugio Sé muy bien Que es perder un hogar Ah, sí Todos tenéis una historia Muy triste Al menos Casi todos aquí Están muertos ya Yo estaría triste Aunque estuviese muerta El sufrimiento Al que unos mortales Someten a otros Nunca deja de sorprenderme Y por eso ayudamos A todos los extraviados Que podemos Tienes razón Merecen pasar la eternidad En un lugar seguro Ay, no Hostia, estos no serán Los de... Los de Cefalonia, ¿no? Arata A ver, siendo fin de año Coño Hostia, pues sí, ¿eh? ¿Puede ser el de Cefalonia? Ay, no Qué pena me va a dar esto Que yo lo sacrifique Que por cierto Paula Te expliqué en algún momento Lo que pasa Si no lo sacrificas Vale, pues Ahora te explico Si no lo sacrificas Cefalonia entera Cae O sea O Baja palabras O sacrificas Una sola familia O matas Una isla entera Que es por lo que dije Cuando hicimos esa parte No puedo Que hay que pensarse bien Lo que hacer ¿Sabes? O no Es que esta parte No me suena Nada Ahora mismo Piedad No nos hagas daño Déjanos Atrás Que sepas que sé luchar No quiero haceros daño Entonces, ¿qué quieres? He venido a sacaros de este sitio Y llevaros a un lugar seguro ¿Por qué nos ayudas? No hay tiempo Los perros de Hades se acercan Y cuando se encuentren No dejaré que mi familia Siga sufriendo aquí Muy bien ¿Cuál es el plan? Tiene que haber algún sitio Cerca donde poneros a salvo Hay una cueva No muy lejos de aquí En la que podríamos refugiarnos No parecía muy acogedora Pero es mejor que esto ¿Qué otro sitio? También hay un campamento abandonado Sería perfecto Si no fuera por las criaturas Que merodean por la zona Podría ser peligroso Ah